Linda mañana para todos los amigos de Despierta Tampa Bay, le saluda Luis Mercado en compañía hoy de Cari Sánchez. Ella es trabajadora social del Moffitt Cancer Center y nos viene y va a estar comunicando realmente cómo nosotros podemos hablar del cáncer con nuestros hijos. Buenos días Cari, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, gracias. Cari, realmente esto es un proceso bien duro, es un proceso bien difícil que conlleva diferentes etapas, problemas desde emocionales hasta económicos, pero cuando ya vamos a tocar la parte de los niños en el hogar, ¿cómo le decimos a los niños, cómo le damos esta noticia de que su papá, su mamá tienen cáncer? No es fácil, de ninguna forma es fácil. Para los padres, nosotros como padres, nuestros hijos es la cosa más importante para nosotros. Y no queremos lastimarlo de ninguna forma. Y cuando un padre coge un diagnosticado de cáncer, es como que su mundo ha parado. Y para decirle a su hijo, tienen que encontrar la forma y la manera de poder hablar con su hijo para que ellos lo puedan entender. Porque cuando los padres no se lo dicen a los hijos, los hijos terminan tratando de inventar la información en su mente porque no saben lo que está pasando alrededor de ellos. Miren a su papá y a su mamá o a su mamá y ven que hay problemas físicos, que se les está cayendo el pelo, tienen náuseas, están cansados. Y han escuchado la palabra cáncer por ahí, pero nadie le ha dicho la verdad. En este caso, posiblemente muchas familias deciden o van a optar por no decírselo. ¿Se lo deben decir o no le deben decir la verdad? Se lo deben de decir. Tienen que encontrar la forma y la manera en un tiempo privado, en un tiempo que le puede hablar el niño y decirle la verdad. Porque si no, como le dije, los niños se lo inventan. Tocaste un punto interesante. Cuando comienza el deterioro físico de esta persona, ¿cómo lidiamos en ese momento cuando el niño está viendo eso? Hay que decir las palabras cáncer, quimioterapia, radiación, usar esas palabras para que los niños entiendan que es una enfermedad que está sucediendo y que ellos no hicieron nada para causarlo, si su comportamiento no puede cambiar la situación. Porque a veces los niños piensan que cuando las cosas están pasando mal alrededor de ellos, que es su culpa. Y no es así. Gracias, Cari, por toda esa información. Y ustedes, amigos televidentes, si quieren más información sobre este tema específicamente del Moffitt Cancer Center, les quiero decir, les quiero compartir que el Moffitt Cancer Center cuenta con diferentes programas de ayuda social, de trabajadoras sociales que le van a ayudar en este tema. Así, para más información, busque ahí en PregúntalealMédico bajo noticias tampabay.com. Por el momento, que pasen todos. Lindo día. Hasta la próxima. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día.